Las autoridades de movilidad aseguraron que se pondrá la lupa en las chivas turísticas para reglamentar su funcionamiento en este fin de año. Los operativos se redoblarán luego del último accidente que dejó varias personas heridas. Los vehículos chivas o buses de escalera tenemos unas restricciones y es que no podrán circular por el sector de conquistadores y no podrán estacionar por el sector de Parques del Río ni por conquistadores. El estacionamiento para estos vehículos será dispuesto. En la parte de San Juan hacia el barrio Triste que es entre carreras 57 y 61 y en el sector de la Valladera que es entre carreras 54 y 53 entre calles 41 y 38 aproximadamente que pueden estacionar en nuevos sitios. Pero nosotros tenemos los parámetros permitidos para poder laborar, trabajamos bajo los protocolos de bioseguridad, también los protocolos de seguridad. No sé relativamente qué habrá pasado, es una pena porque relativamente esto puede pasar. Pero nosotros igual estamos trabajando bajo todos los estándares de calidad que nos permite tanto el gobierno como también la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Juan, ¿cómo controlar que los conductores de las chivas, por ejemplo, no ingieran bebidas alcohólicas? ¿Ustedes cómo hacen ese control desde que salen del punto de partida hasta que llegan al destino? Bueno, obviamente uno como tal les hace pruebas de alcoholemia, obviamente uno mira también el estado del conductor y también se le manda un guía que es el acompañante o se conoce como normalmente el ayudante simplemente. Él también está pendiente tanto de que la gente no se salga, no hagan desórdenes, no se pongan a pliar en la chiva y también está pendiente del conductor. Es importante recordar que también depende la seguridad del viaje en una chiva turística, el comportamiento de los ocupantes. Por eso el llamado es a la corresponsabilidad para evitar más accidentes.